For you, stop me from falling Kylie Minogue anuncia remix de Stop Me From Falling junto a gente de zona y aquí en Pop News te traigo las últimas Kylie News Muy buenas lovers, ya sabéis que este mes aquí en Pop News es el mes Kylie Minogue y aunque estamos en Ecuador todavía quedan un montón de especiales de Kylie así que muy atento a próximas transmisiones pero aquí estamos para hablar de las últimas noticias de Kylie Minogue y es que no para de recibir grandes logros con su último disco Golden está funcionando sin lugar a dudas mucho mejor que su último disco Kiss Me Once número uno en Inglaterra, ha anunciado las primeras fechas de la gira y la verdad que ha dado varias fechas también para Londres, todo so loud así que yo estoy alucinado también con el exitazo que está teniendo con Golden me alegro muchísimo porque yo creo que es un disco que lo merece bueno, ya sabéis que ha lanzado dos singles hasta el momento el primero Dancing y el segundo Stop Me From Falling de este mismo va a hacer un remix, se ha hecho un remix y se publica el próximo viernes junto a gente de zona, la portada ha sido estrenada ya y es que junto a gente de zona, ¿qué va a ser ahora? con un sonido latino, la verdad que la estética y los sonidos de Golden era como más country y ahora viene con un sonido más latino la verdad que yo me he quedado perplejo cuando lo he visto veremos a ver cómo funciona esto y si, ya que se ha hecho un shooting para, bueno, pues yo creo que igual ha grabado videoclip también, con junto a gente de zona veremos a ver porque el videoclip de Stop Me From Falling no me gustó mucho porque era como una especie de... ya que hizo los conciertos grabó el videoclip de Stop Me From Falling para quitárselo un poco de encima y la verdad que fue un vídeo un poco cutre, ¿no? si lanza videoclip del remix de Stop Me From Falling pues oye, mira, bienvenidos ya a ese remix porque gracias a ello tendremos un videoclip, ¿no? veremos a ver, ¿cuál os gustaría que veamos el tercer single de Golden? a mí la verdad que el mes que viene bueno, el 28, sí, no, estamos en mayo, ¿no? no, el mes que viene, mayo, 28 de mayo es el cumpleaños ya de Kylie y me encantaría que se nace la canción Golden que hace alusión precisamente a eso y el título del disco es Golden justamente por eso, ¿no? porque es que como que cumple, llega su edad de oro, ¿no? entonces el día 28 cumple 50 años y me encantaría que publicase Golden como single para el día 28 ¿a vosotros cuál os gustaría como single de Golden? comentadme en los comentarios y ¿qué esperáis de este Storm Me From Falling junto a gente de Zonda con los dos unidos latinos ahora de repente? que va a pegar el carpetado al country y ahora de repente sonidos latinos esta señora de verdad es una auténtica diosa nos salta a lo siguiente en cualquier momento, ¿eh? bueno, para estar informando todo lo que va surgiendo acerca de Kylie Minogue mira atentos a próximas transmisiones aquí en Pop News nos queda un montón de especiales ya sabéis que es el mes Kylie Minogue aquí en Pop News este mes aquí te dejo los dos especiales que hemos hecho hasta el momento los mejores discos, los mejores singles bueno, no, mira te voy a dejar aquí abajo un men de los mejores singles y te voy a dejar la reseña de Golden para que te des un pisazo y si estás suscrito a Pop News nos vemos en próximas transmisiones ¡Suscríbete al canal!